¿Qué es el Ministerio de Universidades? 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 En la homologación hemos realizado 663 homologaciones de titulares sanitarios, de las cuales 455 son médicas y 71 son enfermeros. Luego también hay fisioterapeutas y otros profesionales, nutricionistas, farmacéuticos, etc. Estos profesionales con esta titulación están ahora a disposición de cualquier administración sanitaria que los quiera contratar. Sus títulos han sido plenamente validados por el Gobierno del Estado español.